Música ¿Cecina de donde es señora? De Yacapizla Es de Yacapizla ¿De que tiene tu hermano? Cecina de res, cecina enchilada, suadero, longaniza, bistec, campechanos, chuleta, pechuga asada, pechuga empanizada, llevan sobayas cambray y nos van a un lado Miren aquí nos vamos a echar un taquito, yo pedí de cecina de res, la tradicional de Yacapizla Y ya ahorita se pidió uno de cecina enchilada Que por cierto, les digo que la cecina enchilada no es de res, es de cerdo A ver para que lo tengan ahí apuntado Taquito A ver que tal no? A ver padre Porque no hay otra solución Para alegrar con comida al corazón Allí encuentras todo lo que tú quieres La ruta de la garnacha es la página Y es como dijo Yarito para los de la cruda Si o no? Está picoso Está picoso Está picoso Pero descubrí que no sabía de alguno Donde poder buscar mi desayuno Y comencé a buscar de lugar ¿A qué horas están aquí? Ya tendiendo de 9 a 6 de la tarde ¿Cuántos años llevan haciendo aquí en este lugar? Como 26 años, aquí los esperamos Tenemos desde pechuga asada, pechuga empanizada, suadero, bistec, longaniza, pechuga con longaniza, campechanos ¿Y cuánto vale el saco? 22 pesos el sencillo y 60 el especial Bien, bien, un taquito bien No tiene mucha complicación De hecho ya regresó el Gartachómetro Que ahí es donde justo yo les digo así mi puntaje especial de cada lugar que vamos a estar acorriendo Así que ahí está Oigan, este negocio yo creo que es el que tiene más gente justo aquí la entradita de Common Word Esta cocinita, mesas y mesas de gente que está comiendo eh Oye, ¿qué se vende más? ¿El taco, el panucho o la torta, mi carnal? Panucho ¿El panucho? De todo, de todo se vende aquí A ver en el taco panucho también A ver Le damos frijolitos al medio Le ponemos ingredientes ¿Cuántas son, Gerard? Cuatro. Esta es la que sabe más rico, es la salsa habanera. Muchos clientes vienen por esta salsa, para enchilarse junto a los micheladios de enfrente. Dicen que son los mejores de la zona. Y la gente lo dice, a donde vean gente, ahí es. Ahí es Inés. Ahí es padre. Este es el panucho, es lo que más se le vende. A ver señor Taquito. ¿Cuánto vale el panucho mi hermano? ¿27 pesos el taquito? 22. 22 el taquito. ¿Son 5 pesos de frijoles? ¿Eh? ¿Eh? 22 el agua en tu casa. 22 el agua en tu gas. 23 el agua en tu gas. 24 el agua en tu gas. 25 el agua. 3 el agua en tu gas. 25 el agua. ¿Se anima los tacos o qué? Los mejores del agua. ¿Mierda? ¡Mierda! Señora Bertha ¿Cómo está? Mucho gusto en saludarla. ¡Mierda! que buena cochinita hace donde encontró la receta oye hace cuánto tiempo hace cuántos años empezó porque empezamos yo y mi esposo solitos él tiene 30 años de fallecida oye y quien le enseñó a hacer cochinita ay sí que también el secreto hombre una señora llena de secretos ustedes y siempre se puso aquí sí aquí empecé aquí empecé el primer hito y por qué hizo tan picosa su salsa de habanero es que el ver el chile sale muy picoso ya ver no pica no depende pero lo hizo por los borrachos muchas gracias muy rico todo está muy rico señora muchas gracias que tenga buen día obviamente no es la receta original de mérida claramente no se enoje la gente de mérida y sé que van a decir muchos eso no es cochinita si tal vez si tienen toda la razón no es el meodobo no la señora es de oaxaca obviamente no tiene toda su historia toda su trayectoria de la cochinita original de mérida pero la verdad está bastante buena y la salsita verde cosa picosa chida y además tienen algo muy importante miren que lo hacen a lo mejor ni siquiera se sabe pero una de las cosas más importantes cuando comes un taco de cochinita es que mezcles la grasita el cuerito con la carne ahí es donde está el sabor y mucha gente tiene el error de nada más comer pura maciza y de pronto se vuelve seca eso también me ha pasado en mérida y aquí justo hacen eso ya deja de tomar y ya no porque ya pedí otra no ya con todo jefe no ya 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 oigan apenas vamos aquí en la entradita y no manchen ahora toca quesadillas con la matriarca que dicen que es una de las mejores quesadillas de aquí de todo el tianguis díganme les digo que estas son las quesadillas preferidas de Illerito aquí en el tianguis de la lagu la lagu niki vean nada más la matriarca papá la matriarca lamentablemente ya no hay de chucharrón se acabó se acabó todo pero miren vamos a ver esta que es de papas con chorizo bueno o la cambiamos sabe lo que una buena quesadilla debe de saber el quesito el maíz una buena quesadilla esto debe de saber muy muy buen trabajo y estamos viendo como ellos les digo cuando ellos llevan a su mamá cuando ellos llevan a su mamá como empezó su mamá se llamaba a Maria Luisa hace cuantos años empezó? hace más de 30 años oye porque les hacían la matriarca? la verdad es que ella era considerada la mamá de todos es prácticamente es tía abuela, es abuela materna, tiene descendencia, lo que eso es seguir con lo que ella nos enseñó por eso decidimos ponerle a la matriarca a ella ¿Solamente están los domingos aquí? Solo los domingos en el Tiamis Domiciano ¿Y a qué hora? Iniciamos a las 10 más o menos y terminamos a las 6 aproximadamente, un poquito antes ¿Cuánto valen las quesadillas? La quesadilla sencilla vale a 20 y la combinada a 25 ¿Cuánto vale el café mi carnal? Cafecito turco en 30 pesitos 30 pesitos Así es, el café viene con todas estas especias, se hace en la arena caliente, es como un baño maría que envuelve el cobre y el agua emulsiona Nos dimos una vuelta al mundo en bicicleta, ¿tú crees? 3 años y medio estuvimos dando la vuelta al mundo en bicicleta ¿Y por qué café? ¿Qué te enamoró del café? Pues yo mucho tiempo he sido barman y barista, entonces pues se me antojó como hacer una cafecita ¿Y cuánto tiempo llevas aquí? Como dos años ¿Ya es una mezcla de todas estas especias? Así es ¿Qué especias son? Cardamomo, jengibre, anís, canela, clavo, comino, todo lo que está aquí enfrente es una mezcla de autor Es lo que le da todo el sabor realmente Este diarito es el cafetero A ver, muy bonito Sí, sí, la verdad, sí Cafecito turco, el método porque todos los ingredientes son de aquí de México Vamos a ver ¿Sí? Ah, sí, eh ¿En serio? ¿En serio? Ajá Y ahora esa gente está bien bueno ¿Qué tal? Oigan, y al terminar este tianguis justo en la calle de Matamoros se encuentra este lugar que se llama el asador gaucho porque aquí dicen que venden unos tuétanos que todo mundo recomienda, vamos a probarlos Oigan, vean nomás la cantidad de personas que están comiendo aquí en el asador y también en los mariscos, eh, o sea, no quiero decirlo más No, papá, gracias Vean nomás el platote de tuétano Vean nomás este taquito, por favor, Yarito A ver, a ver, a ver Picaña Uh, la chulada Empecemos con Picaña, un lugar que es muy, muy famoso aquí en La Lagunilla, eh Hay muchos extranjeros vienen aquí a comer, es cierto? Sí, sí, sí Hay gente que... Demasiados Muchos extranjeros ¿Qué dicen? Otro platito Oigan, algo que es muy importante y que antes no se valoraba tanto, realmente son los tuétanos Antes se tiraban, se desperdiciaban y de pronto encontraron que justo dentro está todo el sabor de la res Que si lo comidas con un taco es una belleza Oigan nomás, qué bonita mujer es, hombre Hola ¿Cuánto? ¿Qué te lo vas a comer, completa? 100% Oye, ¿cómo te enteraste de este lugar, mi hermano? Ah, estábamos caminando por acá, de sorpresa ¿De dónde eres? Colombia Colombia, ajá Oye, pero dale de comer algo a tu mujer, oye, nada más se está viendo No, está aquí nomás, con el licor Ya, sí Oigan, David, colombiano, ¿cuál es México, mi hermano? Llevo cuatro años Cuatro años que está dentro Lo mejor ¿Qué? Bájale, no más Mi hermano colombiano Bien Acá, acá es el asador gaucho Los invitamos para que ven aquí todos los domingos a comer aquí todo lo que es gaucho Si o no, si o no, boluda Qué bonito acento argentino, ¿verdad? ¿Hace cuántos años lleva el asador gaucho? Hace diez años estamos aquí, somos los pioneros en la comida argentina aquí en el mercado de la Lagunilla Oye, ¿cómo empezó esta cuestión de los tuétanos tan famosos? Mira, todo empezó, ahora sí que la descendencia argentina empezó porque mi abuelo era el argentino, entonces él le pasó las recetas a mi tía y entonces ahora sí que ahí vienen las recetas, pero ella también le fusionó como que también su toque, o sea, es como argentino, mexicano y ya ella se inventa las recetas y ya lo hace ¿De qué hora hasta qué hora están aquí? Uy, damos aviso como desde las once de la mañana hasta que llegue el último cliente literal hasta que se nos acabe todo ¿Y cuál es la ubicación? La ubicación es como Jor y Matamoros ¿Cuánto vale este plato de tuétanos? Ese cuesta dos treinta, la orden de tuétanos es de tres, cuatro, tuétanos con orden de chorizo argentino, chistorras, tortillas y una guarnición de col curtidas Un bonito día, cuídense, muchas gracias ¡Ey, suerte Lelog!